¿Listo? ¿Nudas? ¿Quién? ¿Rafa? No, 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 de allá. No va a dar con Lenora. ¡Mate! Mirá, bajale que mate el 2. ¡No, no, no, no! Ah, va a ir arriba. Uno contra uno. Uno contra uno justo. ¡Vamos, vamos! Hay que moverse, ¡vamos, vamos! ¡Perdemos! ¡Vamos, que está empatada la cosa! ¡Uno a uno! ¡Rompelo, tío! ¡Aleza! ¡Dale, Couto! Por ahí.